Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. No es lo que todos hubiéramos deseado. No, lamentablemente, es a consecuencia de que hubo una renuncia de la gente que estaba dirigiendo, lamentablemente. Y bueno, yo como coordinador me convocó la dirigencia para que dé una mano en estos tres partidos que faltan. Y bueno, estoy cumpliendo como empleado del club, asumiendo esta responsabilidad. ¿Después la idea es seguir como director técnico en la primera división? No, el compromiso que yo asumí ahora de sacar por estos tres partidos, tratar de asumir esta responsabilidad en las dos divisiones, primera y segunda. Y bueno, después la subcomisión, la directiva, evaluará la situación y en función de eso decidirá. Yo por ahora estoy dando una mano por estos tres partidos, interinamente, como me corresponde como coordinador. Jorge, ¿con ayudantes de Juan Pablo Ijanda y Sergio Atagorda? Sí, como profe va a seguir Emanuel Díaz, que no es empleado del club, pero está trabajando en el club hace varios años y lo está haciendo muy bien. Y como ayudantes hemos optado por dos personas porque de esa manera, como yo voy a seguir desempeñando mis funciones de coordinador, me puedo estar un poquito más acompañado. Y se decidió por dos personas que están vinculadas al club para tratar de hacerlo en estas tres fechas y hacerlo un poco entre la gente, lo de entre casa, digamos. Lo agarrás al expreso en una situación comprometida donde hay tres finales ahora, fundamentalmente que hay que jugar. Sí, hay tres finales en primera y tres finales en segunda, porque no nos olvidemos que en segunda división estamos ahí en una posición importante tratando de ver si podemos clasificar dentro de los dos primeros para jugar las finales del año. Y en primera sabemos que está comprometida la situación en cuanto a la clasificación. Pues bueno, somos optimistas por la calidad de jugadores que hay acá, por la calidad de personas que hay acá. Y bueno, asumiremos este compromiso sabiéndonos capacitados como para asumirlo y tratando de ver hasta dónde podemos llegar. Y bueno, no nos olvidemos que aparte de eso tenemos la responsabilidad de jugar un clásico de visitante en la última fecha, que no es poco. ¿Qué le vas a decir al plantel? No, bueno, fundamentalmente creo que hay que transmitir tranquilidad, hay que tratar de que los jugadores trabajen con la tranquilidad necesaria para estos casos. Sabemos que tiene que aflorar en estas situaciones lo que es el expreso, que es el compromiso, la solidaridad, el compañerismo, el sacrificio, y tratar de todo eso trasladarlo a la cancha de cada partido.